La Casa Amarilla se convertirá en la sede de la inauguración de la tercera reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela. Participará un grupo conformado por la Unión Europea y 12 países de Europa y América Latina. Se tiene previsto que este lunes a eso de las seis de la tarde se realice la inauguración en la que participará el presidente Carlos Alvarado y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini. El gobierno de Costa Rica sigue con atención los sucesos en Venezuela y reitera que toda solución a la crisis debe surgir de los propios venezolanos y por la vía pacífica. Costa Rica es consistente con la posición que ha mantenido, no solo en el reconocimiento del señor Juan Guaidó, sino también en que creemos que cualquier solución para ese país debe ser una solución pacífica, una solución a través del diálogo y llamamos también a que no haya derramamiento de sangre. Para el martes tendrán la reunión plenaria del Grupo Internacional de Contacto en la seda del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Este encuentro se da en un momento donde en Venezuela se vive un contexto complejo, debido a la entrada de la Operación Libertad que incluyó la liberación del líder de oposición Leopoldo López, así como el bloqueo de la base aérea militar La Carlota. Es bastante compleja, no va a ser una salida fácil, con más razón la presión internacional que realicen todos estos países debe continuar y con más razón tiene sentido que las iniciativas tanto del Grupo Internacional de Contacto como del Grupo de Lima se acerquen y que se siga buscando soluciones para una salida pacífica y democrática a la dictadura en Venezuela. Para el gobierno la reunión en San José representa un reconocimiento de su liderazgo y los esfuerzos diplomáticos realizados en la búsqueda de una salida política a la crisis en Venezuela.